Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Esta vez venimos a ustedes con una triste noticia el doloroso día de Sla Turcolu, la bella y talentosa actriz de la serie de Emanet TV. Falleció una colega muy valiosa, Fatma Girik. Que ha sido una maestra y una hermosa actriz durante años. Al escuchar esto, Sla Turcolu estaba muy molesto. Expresó su tristeza al compartir la foto de Fatma Girik en su página de Instagram. No olvides ver nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Falleció Fatma Girik. Fatma Girik, la famosa estrella del cine turco, que vive en el distrito de Boudrum de Mula y fue a Estambul para recibir tratamiento hace unos seis meses, falleció en la unidad de cuidados intensivos del hospital privado donde fue atendida esta mañana. En el comunicado que hizo el hospital sobre la muerte de Girik, se dijo que falleció a consecuencia de una falla multiorgánica que se desarrolló mientras estaba siendo tratado por una neumonía viral a causa del COVID-19. Fatma Girik, de 79 años, la famosa estrella de la saliente del cine turco, falleció esta mañana en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado de Estambul, donde fue atendida. Fahila Iskalkaban, una de las amigas de la familia de Fatma Girik, le dijo a Sozcu, pasamos muchos años juntos con la SRA Fatma. Se fue a su casa en Estambul para que su tratamiento fuera mejor. Hace unas dos semanas, se enfermó y fue trasladado a un hospital privado y a una unidad de cuidados intensivos allí. Falleció esta mañana. Los médicos aún no han anunciado la causa de la muerte, pero escuchamos que contrajo el virus Corona. Los procedimientos con respecto a su funeral aún no se han aclarado, dijo. Causa de la muerte, falla de órganos múltiples por Corona. En el comunicado emitido por el hospital, se indicó que el señor Fatma Girik, la plátano de plátano y valiosa actriz del cine turco. Falleció a consecuencia de un fallo multiorgánico que se desarrolló mientras estaba siendo tratada por una neumonía viral a causa del COVID. 19 El compañero de vida de Fatma Girik, Memdún, murió el 16 de octubre de 2015 y fue enterrado en el cementerio Torba de Boujrum. Fatma Girik vivía en su casa de Torba, con su madre Munebber Girik y su hermana mayor Mueser Girik. Se llevará a cabo una ceremonia de conmemoración de Girik mañana a las 10 en el municipio de Sisli, con la participación de los empleados del municipio. La segunda ceremonia se llevará a cabo a las 11 en Cemal Resit Rey. El funeral de Fatma Girik se enviará a Boujrum para ser enterrado después de la oración fúnebre que se llevará a cabo en la mezquita Tesbiquille después de la oración del mediodía. Se supo que el compañero de vida de Girik, el director Memdún, quien falleció en 2015, será enterrado junto a su tumba en el cementerio de Torbal. Dursine Ilmaz, la cuidadora de Fatma Girik, que ha vivido con ella durante unos 25 años, dijo, pasamos muchos años juntos, ella luchó con lesiones y enfermedades durante los últimos cuatro o cinco años. Tenía un carácter muy combativo. Amaba mucho a Boujrum y Torba. En embargo, su salud comenzaba a deteriorarse. Fue a Estambul para ser tratado mejor. Recibimos la noticia de su muerte esta mañana, estábamos devastados. Descansa en paz. Sus tres perros quedaron huérfanos. En una entrevista que dio antes, Girik dijo, después de todo, no soy un robot, soy un ser vivo, un día seguramente probaré la muerte. Me encontraré con Memdú, Phamma. La muerte no es algo malo. Si fuera malo, Dios no daría muerte. Remos para que vengan nuevos después de nosotros. Cuando muera. No quiero una despedida o una ceremonia tan grande. Quiero irme en silencio como Gulriz Sururi. Tengo 17 gatos, cinco perros. El maestro actor también dijo lo siguiente sobre la herencia que se dice que es de su esposa, no queda nada de Memdú Bey. Él tiene hijos, porque me dejaría. Yo estaba ganando más dinero que él. Su dinero nunca me interesó. Me dejó sus libros. Lo doné a la biblioteca de la Universidad Mimar Sinan. Mi casa es de clase media. Tengo un auto, un arete y un anillo que compré hace 20 años. Tengo una madre. Déjame revelarte una fortuna más, 17 gatos y 5 perros. 200 películas. Fatma Girik, cuya estrella brillaba en una película que actuó en Yesilkam a la edad de 14 años, ha realizado casi 200 películas en su carrera. Fatma Girik se ha hecho un nombre entre los nombres inolvidables del cine turco con películas como Vlad y Nigar y Avenger of the Snakes quien es Fatma GRK. Fatma Girik nació en Estambul en 1942. Se graduó de la escuela secundaria femenina Kaalolu. Su primer papel protagónico en 1957 fue Leikei, dirigido y escrito por Seyfi Avaeri. A Leikei le siguieron algunas producciones más sin pretensiones en las que no logró hacerse un nombre como actor. La película que no pasaría desapercibida fue la producción de 1960 de Death Parshut, dirigida por Memdun. Su relación con Memdun fue uno de los puntos de inflexión en la vida de Girik. Fatma Girik, quien también ingresó a la política en los años siguientes, fue alcaldesa de Sisley del Partido Populista Socialdemócrata entre 1989 y 1994. Aparte de la política y la actuación, Fatma Girik, que también condujo un programa llamado Sozfato en las pantallas de televisión durante un breve periodo de tiempo, apareció por última vez en la pantalla con la serie de televisión Padres e Hijos, que se emitió en 2012. Con ojos de Beat. La muerte de Fatma Girik conmocionó a sus seres queridos, muchos nombres publicaron mensajes en las redes sociales, a las últimas noticias estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Ugur Dundar, lamento profundamente la pérdida de la gran estrella de nuestro cine, la querida Fatma Girik. Su lugar está en el cielo, mis condolencias a sus familiares y seres queridos. Yilmaz Buyukersen, supe con tristeza que perdimos a Fatma Girik, la exalcaldesa del municipio de Sisley, quien es un ejemplo de su honestidad y carácter fuerte y uno de los plátanos del cine turco. Deseo la misericordia de Dios para el fallecido, paciencia para su familia y mis condolencias para todos sus fans. Mansur Lento, Fatma Girik pasó por el cine turco con sus ojos pequeños y brillantes. Ekrem Mamolu, lamentamos profundamente la pérdida de Almohadilla Fatma Girik, una de las artistas inolvidables de nuestro cine. Que Dios tenga piedad de él, deseo mis condolencias a todos sus fans y a nuestro mundo del arte. Tung Soye, me enteré con tristeza de la noticia de la muerte de Fatma Girik, una de las mayores estrellas de Yesilkam. Descansa en paz. Deseo paciencia a su familia y seres queridos. Siempre lo recordaremos bien. Nuestras condolencias bar y arcadas, Turquía ha perdido otro valor. Falleció la actriz de cine, exalcaldesa del municipio de Sisli, Fatma Girik. Es el año 1991. Soy pasante en el periódico Gunes. El periódico no puede pagar los salarios, los calentadores no funcionan. Girik había enviado un camión cisterna de diésel y había calentado el edificio para que los trabajadores no tuvieran frío. Muan Merkeskin, el gran valor de Yesilkam y nuestro Sisli, me entristece profundamente la pérdida de la querida Fatma Girik, nuestra exalcaldesa de Sisli, con quien tuve el honor de trabajar cuando era presidente del distrito. Bonka Buslateri, mi señora Hamlet, nuestras almas, nuestras condolencias. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir noticias como esta. Adiós.